Bienvenidos a Jans, al vídeo más importante del canal o más importante de los últimos años. Si eres seguidor de mi canal, ahora sí, no voy a ser hipócrita, te recomiendo que le deis al botón de like para tener más difusión y que por supuesto y por favor atiendas a todo el vídeo, porque es realmente importante para mí, de vital importancia, que veáis el vídeo. Voy a ir bebiendo, teniendo varios tragos de agua porque no me encuentro bien, estoy un poco resfriado y estos días no he estado en el canal, no por nada, no os asustéis, tenían que operar a mi madre, he tenido que estar con ella, era lo lógico, pero he tenido tiempo para pensar y saber el rumbo que le quiero dar al canal de cara a un futuro, hablar de planificar un futuro, porque si no veréis 2 no va a estar para siempre y vamos a tener que cambiar el canal y quiero hacerlo con todos vosotros. Así que es importante que este vídeo, primero que todo, le deis al botón de like para tener la máxima difusión, lo entendáis y lo escuchéis todo perfectamente, ¿vale? Para no generar malentendidos. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal de los Saiyans. Bien, como ya he dicho, voy a pegar un trago de agua. Bien, ¿por qué hago este vídeo y por qué digo que es lo más importante? Primero que todo, pues lo que os he dicho, he estado dos días fuera, han operado a mi madre, teniendo que estar con ella, ahora ya está todo fuera de control, dentro del control, perdón, fuera de control, no, fuera de descontrol, sería, ¿no? Está todo correcto, he vuelto a casa y lo primero que he hecho es sentarme después de trabajar a hablar con vosotros, ¿no? Antes de nada quiero que entendáis que lo que hago en YouTube y en redes sociales no tiene nada que ver con ganar dinero, absolutamente nada. Yo decidí hace 3 o 4 años, cuando pegué el boom, trabajar como cualquier persona, después de estudiar, para saber lo que se siente al trabajar, para, pues bueno, trabajar como una persona más, tener mi nómina, contribuir, tener en una pensión y, por suerte, he encontrado un trabajo donde tenga una posición bastante, bastante buena, un trabajo en el cual estoy muy orgulloso, aprendo cada día más, de, tanto de mis jefes como de mis compañeros y mi fuente principal y donde estoy centrado ahora mismo es en mi trabajo, ¿vale? Eso no quiere decir que haya dejado YouTube, porque YouTube para mí nunca ha sido una fuente de ingresos principal, ha sido una fuente de sabiduría y la oportunidad de conoceros a muchos de vosotros, a mucha gente que sea como yo, que compartáis una, pues bueno, compartamos gustos, como puede ser los videojuegos. Para mí es un triunfo mi canal de YouTube, he podido enseñar al mundo qué es este juego, entre otros muchos de Dragon Ball, y lo he podido hacer con la serie que más ilusión y más sentimientos me ha dado, como ha sido Dragon Ball, y os he conocido a todos. No voy a dejar Dragon Ball, pero sí que es claro que cuando un juego se lleva desde 2016, llegará un momento en el que la gente dejará de jugar y dejará de vernos. Tenemos que reinvertarnos, ¿no? Nosotros vamos a seguir subiendo Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot, Fighter Z, los nuevos juegos de Dragon Ball, vamos a seguir cubriendo información de Dragon Ball, pero hay que dar otro enfoque en el canal, y eso forma parte del crecimiento y de apostar por ello, ¿no? Como ya digo, después de trabajar, lo primero que hago es olvidarme de salir, de disfrutar. Disfruto aquí, con vosotros, y quiero hacer esto más grande. No quiero limitarme a que me conozcáis solamente por Dragon Ball, sino por otras muchas cosas. Por eso desde hace poco habréis visto que tengo un canal secundario oficial, de pocos suscriptores, porque nunca me han interesado las visitas. Me da igual que ahora me vean 20.000 y después me vean 800, porque para mí ya ha hecho un triunfo. Ya he conseguido mi placa de YouTube, os he conocido, me he consagrado, porque hay que decirlo, como informador y creador de contenido de Xenoverse, con lo cual estoy muy orgulloso de mí y de vosotros. Pero hay que cambiar, y todos los cambios, pues consigo traen muchas veces momentos bajos, momentos altos, eso es parte de la vida, hay que aceptarlo. Lo que hay que tener es el suficiente coraje para cambiar, ¿no? Seguiremos subiendo Dragon Ball como contenido principal, eso no va a cambiar, iremos innovando, pero quiero introducir otros juegos que me han dado sentimiento en el canal. Quiero convertir este canal en un canal de videojuegos, con su sección de Dragon Ball, su esencia de Dragon Ball, pero cuando haya un videojuego que me haya tocado el alma, pues traerlo al canal y que lo disfrutemos y podamos hablar, ¿no? No quiero convertir esto en un canal de series de 20 episodios, para eso tengo el canal secundario, que ahora os voy a explicar, pero, por ejemplo, ha habido un juego que me ha llenado de alegría durante muchos años, si no conocéis, que ha subido aquí y ha tenido muchas visitas, como el WWE, ¿vale? Yo conocí el WWE por el WWE 2007 hace más de 10 años, hace más de 10 años, en 2007 lo conocí, y ahora han sacado un juego que después de, bueno, después de juegos con bugs y con problemas, se han tomado un año y han sacado un juego de WWE que pinta muy bien, pues quiero traerlo algún día en el canal. Habéis visto que desde hace poco tiempo hago los viernes, sábado y domingo, no hago videos, sino que hago directo, hoy no tendréis directo, habrá días que fallaré, pero la intención es esa, hacer tres días de directo y lo demás, video de Dragon Ball, juegos antiguos de Dragon Ball, Dragon Ball Legends, Dokkan, Xenoverse, Noticias, Kakarot, Fighter... Mi pasión por Dragon Ball no va a cambiar y no os voy a abandonar, pero sí que es verdad que hay que darle una oportunidad a juegos como este, por ejemplo. Luego tenemos, os voy a explicar los canales que tengo, ¿vale? Para que lo... Por eso pido que máxima atención, porque tenemos que crecer todos y mejor que lo hagáis, o me gustaría que lo hicierais en mis canales, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, Gran Turismo, cosas que los del canal principal no lo sabéis. Me he comprado el Gran Turismo 7, que lo quiero probar, quiero jugar, quiero dedicarle un directo en el canal como toca y que entréis al directo. Y luego todo esto, por series, si me gusta, va a subir al canal secundario, que luego os lo comentaré. ¿Estáis viendo la de juegos que tengo? Tengo Cyberpunk, que lo tengo que empezar. Ahora estamos con Elden Ring en el canal de Twitch, por las noches, donde disfrutamos. Somos una comunidad pequeña, pero me encanta porque siento el calor, siento vuestro cariño, y eso es lo más importante en una persona, ¿no? Tenemos la expansión de Assassin's Creed, que aunque haya perdido la esencia, pues uno no puede comentar un juego ni dar una opinión sin jugarlo, ¿vale? Y ya jugamos en Twitch el juego base. En definitiva, hay muchos juegos, me cuesta hablar porque estoy resfriado, hay muchos juegos que no hemos probado y va pasando el tiempo, me quedo con Dragon Ball, pero quiero enseñaros más de mi mundo, ¿no? Ahí tenéis una estantería gigante de videojuegos, con el Cyberpunk, con el Skyrim remasterizado. Quiero enseñaros todo eso, ¿no? Y sí que es verdad que muchos de vosotros me preguntáis, pero cuando subes un vídeo por cariño y ves que no tiene la repercusión que tiene Dragon Ball, entiendo a veces que sufras, ¿no? Que digas, ostras, ¿por qué? Eso hay que trabajárselo muy bien, tienes que tener... Sí, compañero, si estás teniendo un canal y te ha pasado lo que a mí, que te ven en un contenido y en otro no, no temas, sé fiel a ti, trabaja duro, que al final la recompensa llega. Quiero tener más juegos en el canal, ¿no? Y ahora viene, ¿cuáles son mis canales? Pues este ya lo conocéis, estoy abriendo un proyecto de un canal secundario donde estamos subiendo, pues, juegos que hemos jugado en Twitch, que yo grabo y resubo las series. Ahora estamos con Assassin's Creed, ¿vale? Como han operado a mi madre, pues lo he pausado todo, lo primero es lo primero. Estamos con Assassin's Creed 2 de la Switch que salió, estamos con el GTA 3 de la edición definitiva que nunca me lo llegué a pasar, luego jugaremos al Vice City, al San Andreas, al 4 y al 5 la historia, la tendremos toda en el canal, se irá subiendo poco a poco, pero el canal secundario lo centro en hablar de videojuegos, de noticias y de series que hemos jugado en Twitch. Creo que está bastante bien, ¿no? Como canal secundario, como concepto. Oye, Marc, pues quiero verte comentar otras cosas, ¿no? Que no sea Dragon Ball, pues me voy al canal secundario donde lo tenéis en la descripción y me podéis seguir. Tenéis Twitter en Instagram para leer tweets y darle like a las fotos, que podríamos llegar a 10.000 seguidores, no me urge, pero lo tenéis ahí también. Y luego el canal de Twitch. El canal de Twitch es... El canal de Twitch soy yo, o sea, es decir, mañana puedo estar jugando al FIFA, que pasado puedo estar jugando, ahora estoy jugando con unos amigos al Enden Ring, y me lo estoy pasando bien. Tenemos 5 espectadores, 10, pero me da igual. Por primera vez, juego a un juego, atiendo a la gente y la gente me ve jugar a un juego de forma natural, sin tener que estar jugando a los comentarios, leyendo los comentarios, ni nada. De vez en cuando pego una mirada al chat, pero enseño cómo juego a un videojuego y cómo me lo paso. Os abro las puertas de mi casa, eso es importante. Quería hacerlo, ¿no? Era uno de mis propósitos. Estáis viendo que estoy mejor anímicamente, estoy muy bien, con lo cual es el momento de darle energía al canal, ¿no? Como ya digo, no voy a dejar nunca Dragon Ball, pero oye, si me apetece hacer un directo el viernes de Gran Turismo 7 aquí y comentarlo con todos, quiero que la gente entienda que yo soy creador de contenido de Dragon Ball, pero puedo jugar otro cualquier juego, ¿no? Estamos jugando ahora en directo los fines de semana al GTA 3, me lo estoy pasando en directo, porque GTA ha sido una serie muy vista aquí en mi canal también, no solo Dragon Ball, sino GTA, WWE, y eso lo voy a volver a traer al canal, porque quiero y porque me apetece enseñaros más cosas. Mi propósito es pasarme toda esa lista de videojuegos, jugar juegos retros en el canal secundario, pero quiero que os quedéis con esto. Canal principal, Dragon Ball, juegos que me llenen de verdad, como los GTA, como gran turismo que ha vuelto a despertar mi set después de haber jugado el último gran turismo en la Play 1, WWE, hay que volver a jugar este juegazo, traeremos juegos antiguos de WWE, los pienso jugar todos, pero eso en el canal secundario, y en el canal secundario me he propuesto enseñaros la mayor biblioteca de videojuegos jamás creada, ya lo dije, ¿no? Este vídeo es por eso, quiero que recordéis que yo no estoy en YouTube por ganar dinero, ni fama, me da igual, pero sí que quiero dejar las cosas claras. Seguiré subiendo contenido de Dragon Ball como he hecho ahora, pero voy a introducir más juegos, más contenido, a veces un blog, a veces hablar de alguna situación de videojuegos que se ha descontrolado. Eso sí, sin meter mierda, nunca voy a estar a favor de una consola o de otra, siempre lo he dicho, me he criado con una, en el canal secundario lo he dicho, pero yo tengo la Xbox Series X, tengo la PlayStation 5, tengo la Switch, tengo el PC, juego donde quiero, y me gusta jugar a videojuegos en cualquier consola, porque me gusta, y yo no voy a crear una guerra, ni voy a crear un bando, aunque eso suponga no tener más seguidores, me importa una mierda, estamos aquí por un objetivo, y son los videojuegos, te puede gustar más o menos, y cuando critica un videojuego, lo haré con pases y con respeto, y cuando hable viendo un videojuego, pues lo mismo. Entonces, este video para mí es muy especial, porque la gente va creciendo en el canal, y quiero que sigáis conmigo, enseñándoos, pues otros videojuegos, como ya os he comentado, que se me están acumulando, me gustaría jugar al The Witcher, con la nueva actualización, me gustaría jugar al Cyberpunk, y hacer un video de review, todo eso lo haremos en el canal secundario, pero el juego que me llene de verdad, lo vamos a traer al principal. Ahora me apetece mucho jugar a juegos antiguos de Dragon Ball, pasarme el Budokai 1, el Budokai 2, el Budokai 3, tenemos la Play 2 ahí, el formato original, donde podemos jugar, tenga más calidad o menos, los Tenkaichi, donde los podemos jugar, seguiremos cubriendo noticias de los DLCs de Dragon Ball, seguiremos estando en Xenover, seguiremos ofreciendo contenido de Dragon Ball, pero eso sí, tenemos que cambiar, y gente, es el momento de enseñar nuevos videojuegos, de enseñar contenido, de que Mark no solo sea un creador de contenido de Dragon Ball, te introduzca en el mundo de los videojuegos, y juntos creemos una comunidad sana de jugadores. Gracias por estar ahí, pido un like por estos días de ausencia, mañana volveremos con el canal secundario, a subir contenido, a subir videos, con el principal también, haremos un directo por la tarde si puedo, no sé si lo haremos de, bueno, lo tengo que hacer de GTA, así que espero que para este cambio estéis, activéis la campanita, me veáis, y disfrutemos de un nuevo directo, si no es de Dragon Ball y tenemos mucha gente, pues mejor, ¿no? Y se vienen nuevas aventuras que creo que vamos a disfrutar, este vídeo era necesario, quería sincerarme con todos vosotros, para mí sois lo más importante, una parte muy importante de mi vida sois vosotros, os voy a llevar siempre en el corazón, y este cambio es necesario. Vuelvo a repetir, porque en el chat luego leeré, ¡ay Mark, vas a dejar Dragon Ball! No dejo Dragon Ball, simplemente apoyaremos Dragon Ball con otros muchos contenidos, y tenéis mi canal principal para videojuegos de Dragon Ball y videojuegos que hayan marcado mi corazón, mi canal secundario en general del mundo de videojuegos, y el canal de Twitch, donde por las noches estamos jugando, y donde puedes, puedes encontrarte cualquier cosa, ¿no? Redes sociales, Twitter, Instagram, en la descripción, juegos muy baratos con Instangaming, gracias por estar ahí, por escucharme, este vídeo era necesario, pasadlo a todo el mundo, y los Saiyans unidos jamás serán vencidos, creo que me he explicado bien, sin nervios, tranquilo, es uno de los vídeos en los que más tranquilo he estado, sé que no me vais a fallar, voy a estar ahí al pie del cañón para siempre, y muchas gracias por todo lo que me habéis dado, y lo que nos queda por dar. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!